Hola, su más poderoso aliado la abandona. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta de que ustedes saben que Samir Villaverde salió a acusar a Pedro Castillo de que había ganado las elecciones con fraude. Es más, incluso vinculó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Obviamente no tenía prueba alguna, pero toda la prensa apoyaba esta cortina de humo de Samir Villaverde. Y Keiko Fujimori estaba confiado en que la prensa obviamente la iba a apoyar en esta campaña sucia de parte de los golpistas que usaban a Samir Villaverde para querer golpear al gobierno. Bueno, ha sucedido algo imprevisto. Uno de sus aliados más importantes de Keiko Fujimori la ha abandonado. ¿A qué me refiero? Al Grupo El Comercio. Miren la portada que puso el Grupo El Comercio cuando recién salió Samir Villaverde a declarar. Samir Villaverde declarará fiscal en próximas horas. Y miren aquí en la línea en negro, miren lo que dice ahí. Fuertes incriminaciones contra el presidente. Es el titular que salió el 12 de mayo, cuando recién estaba fresca la noticia de Samir Villaverde. Ahora miren lo que ha salido el día de hoy. Esta es la editorial del Comercio que dice acusa y distrae. Vamos a poner un resumen de todo el texto. ¿Y qué dice ahí? Mientras no pueda demostrarlo, los dichos de Samir Villaverde parecen tener más de conveniencia que de veracidad. Es decir, el comercio recula y ya no le crea a Samir Villaverde. ¿Pueden creerlo? Su poderoso aliado de Keiko Fujimori, el Grupo El Comercio, el que la apoyó en la campaña electoral, el que hizo campaña cargamontón contra Pedro Castillo, el que se dedicó a aterruquear con todos sus periódicos y canales de televisión, abandona a Keiko Fujimori porque es evidente que Samir Villaverde es un farsante. Hasta el comercio ha tenido que recular por la vergüenza porque ya realmente que un periódico, que un medio de comunicación importante apoye lo que dice Samir Villaverde es hacerle ridículo. Es ponerse al mismo nivel de Willa, que ya es lo peor del periodismo. Es decir, Keiko Fujimori ahora se queda más sola que nunca después de que el Grupo El Comercio prácticamente ha dicho que no le cree a Samir Villaverde. Bueno, ¿qué les parece esto? Me gustaría que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal.